Amigos, ¿qué tal? Yo soy Sara y hoy vamos a ver la guía de Ayaiche, esta chica de 24 años, mejor conocida como Lifeline en Apex Legends. Vamos a ver sus habilidades, cómo usarlas mejor y algunos tips también que creo serán de ayuda. Bueno, toda leyenda tiene tres habilidades. Una pasiva, que no tienes que activar y actúa sola. Otra táctica que tienes que activar y otra definitiva que es la más poderosa y que tarda más tiempo en poderse usar. Primero vamos a ver tips de la habilidad pasiva de Lifeline, que es el médico o médica de combate. Lo que hace es recuperar a compañeros caídos más rápido y a la vez proteger con un escudo grande para no recibir daño. Y además de esto, su curación actúa un 25% más rápido. Todas sus curaciones actúan mucho, mucho más rápido, lo cual es algo muy importante en este juego. Y con todo esto que acabo de decirles, es muy recomendable que en la medida de lo posible, si hay una Lifeline en tu equipo y tienes comunicación con ellos, entonces permite que ella sea quien reviva para no perder tanto tiempo. En dado caso de que tú seas la Lifeline, comunícate rápido con tu equipo y diles aguanten, aguanten, espérenme, yo mejor revivo. Y bueno, un tip adicional del escudo que protege en este momento es que solamente es un medio círculo y se abre hacia donde tú, o en este caso Lifeline, está viendo. Es decir, que si sabes que te están disparando de algún lugar, es mejor que veas hacia ese lado para que el escudo te proteja a ti y a tu compañero abatido. Y bueno, es lo suficientemente fuerte, resistente, como para no permitir que reciban daño. De hecho, no me ha tocado en algún punto que esté reviviendo y que alguien me esté disparando como tal, porque en este juego también estarán de acuerdo conmigo que las balas son muy muy preciadas. Así que, pues básicamente solamente tienen que enfocarse en voltear al lugar indicado para que su escudo quede de una manera perfecta y no puedan recibir daño. De hecho, habrá momentos, aunque no siempre pasa así, que en la parte de atrás de donde matan o bajan más bien a un compañero, está alguna pared, alguna montaña o qué sé yo. Entonces, imagínense, si ponen correctamente su escudo, en este caso para donde estén volteando, van a ponerlo de tal manera en que por la parte de atrás va a estar alguna estructura y por la parte de adelante va a estar el escudo, así que 100% protegidos sin que reciban daño. Y bueno, otro punto a favor cuando estás usando la habilidad pasiva del Lifeline es usar su habilidad táctica, que vamos a pasar a hablar ahorita un poquito más de ella, que es su dron médico. Esto es para que los esté curando mientras ustedes están reviviendo. Es un combo súper, súper efectivo que vale la pena que intenten. A mí en lo personal me ha funcionado mucho y bueno, Doc, el dron médico del Lifeline, es muy bueno, pero la desventaja que tiene es su alcance, es decir, que tienes que estar muy cerca de él para que te esté curando, ya sea a ti o a tus compañeros. Entonces, lo que yo hago a veces es que si sobrevivimos a algún enfrentamiento, inmediatamente llamo al equipo y les digo que voy a poner el dron. De esa manera todos se acercan, nos curamos y también de esta manera se van a ahorrar jeringas o medkits que pueden servir más adelante. En esos momentos en los que ya a lo mejor son etapas muy, muy avanzadas y sea muy imposible que estén juntos o que no se puedan acercar, entonces de esta manera ya ustedes se pueden curar con esas jeringas o medkits que no se gastaron por usar la habilidad táctica del Lifeline. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la habilidad definitiva que es el pack de supervivencia, que es una cápsula con equipo defensivo que cae desde el cielo y aquí el tip número uno que puedo dar es que es una habilidad que tarda más que la de otras leyendas en cargar pero beneficia a todo el equipo. Por este detalle, si llegas a encontrar el acelerador de definitiva, no dudes en ya sea que tú seas Lifeline y usarlo o bien si tú no eres Lifeline y hay alguien en tu equipo que sea esa leyenda, no dudes en dárselo para que cuanto antes cargue su definitiva. De verdad que es una de las mejores porque puede darles armadura de niveles altos, cascos de niveles altos y bueno, esto es solamente una teoría que tengo pero me he dado cuenta que cuanto más avanzada esté una partida, el loot que te da el pack de supervivencia es mejor. Entonces si ustedes constantemente están cargando su habilidad definitiva, pues entonces va a haber más probabilidades de un mejor equipo para poder llegar mejor equipado ya al final de las partidas. Y bueno, precauciones que deben tener es que el juego avisa cuando una Lifeline manda a pedir un pack de suministros. Desde el cielo tú puedes ver cuando va cayendo y eso puede delatar tu posición ante otro equipo. La cuestión también es que puedes usar eso a tu beneficio y engañar a los demás ya que te permite usarlo no necesariamente pegado a ti o a ese lugar en donde estás sino también en un lugar un poco más alejado. Entonces alguien puede ver que cayó pero que nadie se acerca y puede optar por ir por él y ya tú con tu equipo pueden aprovechar ese momento, ese descuido y tener ventaja para dispararle. También en las últimas fases se me ocurre que pueden usarlo como una barrera. Sobre todo si es en un lugar muy abierto pues mandan pedir su pack y de esa manera ustedes pueden estar atrás de él sobre todo para que no les estén dando a lo mejor desde lejos o qué sé yo. Y por último también si alguien llega a encontrar un casco dorado no duden en compartirlo con Lifeline o si tú siendo Lifeline lo encuentras créanme que va a ser lo máximo porque como pueden ver en esta imagen está catalogado como carga rápida y lo que va a hacer es cargar más rápido tu habilidad táctica y tu habilidad definitiva y bueno ya en este vídeo hablamos de lo importante que es para todo el equipo el dron y el pack de supervivencia de Lifeline. Así que si lo llegas a encontrar y no eres Lifeline dáselo a ella yo sé que es un casco dorado y es así como que no, cómo voy a dar mi casco dorado pero bueno al final de cuentas este juego es mucho de jugar en equipo y al final de cuentas es lo que va a ayudarles a ganar las partidas. De la misma manera para la mochila dorada que está catalogada como curación rápida o fast heal y es que los objetos de curación toman la mitad de tiempo en hacer efecto así que yo me imagino aunque esto les soy honesta no lo he probado pero creo que también aplica para el dron entonces imagínense si una Lifeline tiene la mochila dorada y bueno amigos estos son los tips que les preparé para Lifeline espero que les sean de utilidad también díganme en los comentarios cuál es la próxima leyenda que quieren ver aquí en el canal y voy a invitarlos también a que me siguen en mi nueva página de Instagram de Noticias de Apex Legends subo tips y cosas importantes del juego todos los días se las dejo en pantalla y también abajo en la descripción y también quería comentarles que a partir de ya se pueden suscribir a mi página de YouTube es una ayuda adicional para mí como YouTuber y además ustedes van a obtener beneficios exclusivos pueden darle en el botón de unirse y ver todos los beneficios que van a tener además del video ASMR que tanto me han pedido que es uno de los beneficios de ser miembro y bueno sin más que decir los veo en el próximo video bye bye ¡Suscríbete!